Viernes de la semana 14 del Tiempo Ordinario, Semana 2 del Salterio. Dios mío, ven en mi auxilio, Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Oh Jesús, que en tu cruz has demostrado tu gran amor, tu gran misericordia, y tu fuerza nos das para seguirte por el mismo camino hacia la gloria. Que fielmente cumplamos en tu iglesia nuestra parte en tu obra salvadora, y al llegar a la tarde de la vida, en gozo eterno el Padre nos acoja. Gracias, Padre, a ti porque nos llamas, a Jesús que en su sangre nos redime, y al Espíritu Santo, luz y guía, de este pueblo que al cielo se dirige. Amén. Que tu bondad me consuele, según tu promesa. Tus manos me hicieron y me formaron, instruyeme para que aprenda tus mandatos. Tus fieles verán con alegría que he esperado en tu palabra. Reconozco, Señor, que tus mandamientos son justos, que con razón me hiciste sufrir. Que tu bondad me consuele, según la promesa hecha a tu siervo. Cuando me alcance tu compasión, viviré, y mis delicias serán tu voluntad. Que se avergüencen los insolentes del daño que me hacen. Yo meditaré tus decretos. Vuelvan a mí tus fieles, que hacen caso de tus preceptos. Sea mi corazón perfecto a tus leyes. Así no quedaré avergonzado. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que tu bondad me consuele, según tu promesa. Protégeme de mis enemigos, Dios mío. Líbrame de mi enemigo, Dios mío. Protégeme de mis agresores. Líbrame de los malhechores. Sálvame de los hombres sanguinarios. Mira que me están acechando, y me acosan los poderosos. Sin que yo haya pecado ni faltado, Señor. Sin culpa mía, avanzan para acometerme. Despierta, ven a mi encuentro, mira. Tú, el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel. Estoy velando contigo, fuerza mía, porque tú, oh Dios, eres mi Alcázar. Que tu favor se adelante, oh Dios, y me haga ver la derrota del enemigo. Pero yo cantaré tu fuerza, por la mañana aclamaré tu misericordia, porque has sido mi Alcázar y mi refugio en el peligro. Y tocaré en tu honor, fuerza mía, porque tú, oh Dios, eres mi Alcázar. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Protégeme de mis enemigos, Dios mío. Dichoso el hombre a quien corrige Dios, porque él hiere y venda la herida. Oh Dios, nos rechazaste y rompiste nuestras filas. Estabas airado, pero restáuranos. Has sacudido y agrietado el país. Reparas sus grietas que se desmoronan. Hiciste sufrir un desastre a tu pueblo, dándole a beber un vino de vértigo. Diste a tus fieles la señal de desbandada, haciéndolos huir de los arcos. Para que se salven tus predilectos, que tu mano salvadora nos responda. Dios habló en su santuario. Triunfante ocuparé Siquén, parcelaré el valle de Sucot. Mío es Galahad, mío Manasés, Efraín es Yelmo de mi cabeza, Judá es mi cetro. Moab, una jofaina para alabarme. Sobre Edom, echo mi sandalia. Sobre Filistea, canto victoria. Pero ¿quién me guiará a la plaza fuerte? ¿Quién me conducirá a Edom, si tú, oh Dios, nos has rechazado y no sales ya con nuestras tropas? Auxílianos contra el enemigo, que la ayuda del hombre es inútil. Con Dios haremos proezas, Él pisoteará a nuestros enemigos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dichoso el hombre a quien corrige Dios, porque Él hiere y venda la herida. Del Libro de la Sabiduría Dios no hizo la muerte, ni se recrea en la destrucción de los vivientes. Todo lo creó para que subsistiera. Las criaturas del mundo son saludables, no hay en ellas veneno de muerte, ni imperio del abismo sobre la tierra, porque la justicia es inmortal. Arrancó el Señor mi alma de la muerte. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Oremos. Señor Jesucristo, Tú que crucificado a la hora de nona, diste al ladrón arrepentido el reino eterno. Míranos a nosotros, que como Él confesamos nuestras culpas, y concédenos poder entrar tan bien como Él después de la muerte en tu paraíso. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios.